No es cierto que hago que las fuerzas en ese minuto y toda lluvia era un temblor. Me quedé quieta debajo de las ramas, que eran como las de la choza de aquellas que los niños del prado construíamos en la infancia. ¿Se dice que? La choza simboliza la habitación del mundo, del viajero, de aquel que no pertenece a ninguna ciudad permanente. La choza hecha de ramajes o camas manifiesta la precariedad, imagen de la claridad de nuestra ciudad. Su exigüedad convierte en soledad y la contemplación. Me proveí de mi grabadora y conocí en las reústias. Ya sabía que salió a mi tranquilidad. Por fortuna, no había desayunado el bizcocho Giniaki, el dueño del Irurok, había puesto en las manos a la noche para la mañana. Creo que pocas cosas me han salido tan ricas. He comido toda la satisfacción y me fueron tan necesarias. Hablamos así, yo explicándoles que la única pena que tenía, la única pena que tenía en ese momento, era no poder lograr nunca que en los últimos minutos conocí de el raro. Era tan trágico el asunto, si ves como las llevadas copas en los árboles se balancearon ante ti. Se lo hacen como si tuvieran marito propio y estuvieran a punto de acabar con el tuyo. Si sientes eso extraño y conmovedor que yo experimenté en aquellos instantes de entonces, sí. Sin embargo, no hubo drama alguno y usted es consciente de ello. Al contrario, sonreía. La conciencia, tal en paz. Yo, tal en paz conmigo misma. La chuta desempeña también un papel energético. El del pórtico que da acceso al otro mundo. Equivale a los hábitos o aliento del monstruo, de la terapia y de la muerte, de la guerra y de la guerra y de la guerra. El acceso al otro mundo pasa por la muerte y la pautorofacción. Pero los emociones saben de la charla, animados con el maldito. Previstos en los teléfonos de solo símbolos, la riqueza y materiales de la identidad. Le pedí al espíritu del árbol, le dije y se lo dije. Si no te importa, te voy a robar un patrón de acuerdo. Me levanté un segundo y arranqué la más bonita y lozana que encontré. Desprendía el alma de su rosina. Me sentí fortalecida pero mal bastante. Si consultas un ingeniero de símbolos y buscas la palabra guardián, te remete a cuatro conceptos distintos, pero no dice el guardián. Dice... Dragón, monstruos, héroes y géneros. Y la iniciación a la que se refiere la choza culmina en lo siguiente. Son entonces señores del espacio por las lupas de siete lenguas. Duelos de los montes por la regina de los muros de oro. Amos del invisible por la llave secreta. Recién, 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 recién. Aquello fue un braño. Las copas seguían vacinando sobre mí, pero... No sabía particularmente desde que quedarme. Sentirme cómoda con el espíritu que me acogía. Quizá el del bosque, quizá el del camino. Quizá mi propio espíritu. Quizá el del bosque, 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 quizá el del